Mi amor, cuando regreses, te extraño, te extraño, te extraño Y que suene el tamborcito, Isaías Colarios y su grupo, Elegrio Musical No me dejes, bonita Mírale que sabor Tú me amas, tú me quieres Y me necesitas Y para todos mis hermanos, en la Unión Americana, Las Vegas, Nevada, Newport, Fargo y Los Ángeles, California ¡Como la goza! ¡Como la goza! Y para todos los familiares de Puebla ¡Viva ya que sabor! Y para todos los familiares de Puebla Y para todos los familiares de Puebla